que tú pensabas que yo no puedo hacer lo que tú has a ustedes todos yo les doy class están en para no quieren que yo avance porque si me le meto no doy chance Ahora están a su toth... Ellos se dieron dos de acces. Están en Parame, ven como Freddy. Por que, pa' matalo yo estoy ready. A las mujeres suyas yo le estoy cobrando y te vi. Después que se lo meto, nos vemos. Está heavy, ok. Yo le monto más pilas que un muñeco de mentiras. Si te metes pa' mi bloque aquí te vuelven una cuira Tienes que pagarme hasta el aire que respira Cuidado como me mira que la cargo en la mochila Que lo que, usted ya a nadie le mete en terror Me sube tu imán y fue un error Yo no sé tú ni aquel pero yo soy el mejor Tú pégate un solo y te desapareciste Qué dolor, ¿y qué fue? Tienes miedo Lo que tú haces lo hace cualquiera Eso a mí no me sabía na' Lo que tú tienes lo tiene cualquiera Deja tu envidia tú no estás de na' Lo que tú haces lo hace cualquiera Eso a mí no me sabía na' Lo que tú tienes lo tiene cualquiera Deja tu envidia tú no estás de na' Ahora tan azutado Yo soy el menor que tiene la red descontenta Le paso por el lado y lo dejo en cámara lenta Cuidado si revienta, dale hundo de pimienta Que con los cuartos de YouTube yo pago toda la renta Tú me tiras puyas pero eso pa' mí no cuenta Me tiras pa' grabar pero no me sumes la cuenta Si yo agarro el ma y tú estás claro que eso es como David Ortiz Le doy por los 460 Tengo mi DM como el 16 de mayo Mujeres que me tiran de una vez yo la metrallo Tú no corría na', tú no nacaré caballo Yo no te mato porque tú no sumas para igual Oh, se malo es loco Lo que tú haces lo hace cualquiera Eso a mí no me sabía na' Lo que tú tienes lo tiene cualquiera Deja tu envidia tú no estás de na' Lo que tú haces lo hace cualquiera Lo que tú hases lo hace cualquiera Eso a mí no me sabía na' Lo que tú tienes lo tiene cualquiera Deja tu envidia tú rota de na' Ahora están asuntaos JC, La Nebula Hay que enseñarle a los tigres, que uno también sabe fingir en los discos Big David produciendo La Melosa Wicho el Tiger, DJ Chippa, Luis el Nega El coro Evolution, Evolution Studio Que lo que El coro Evolution, Evolution Studio